Hace mucho tiempo los extraterrestres vinieron aquí, y mediante una mutación controlada de nuestros genes, nos volvimos humanos. Alucinante. Tenemos en teoría una civilización mundial con la que interactúan extraterrestres. ¿Cómo que qué pasa? ¿Tú sabes qué pasaría si viajáramos al polo norte e intentáramos sobrepasar el paralelo 80? ¿O por qué las brújulas dejan de señalar el norte a partir de ese punto? ¿O por qué hay una pegatina de 2.000 kilómetros encima de la Antártida en el Googler? Está clarísimo, cielo. Es una de las entradas al mundo de la gravedad invertida que está en la cara interna de la corteza terrestre. Exacto. Las ciudades subterráneas de los Morlock. No pensé que existiesen de verdad. Tú tómate lo cachondeo, pero tiene todo el sentido del mundo. ¿Pero de qué mundo? ¿De este? ¿O del de los mundos de Yuppie? El núcleo de la Tierra y de todos los planetas es un sol interno para los habitantes del interior. Si no fuera así, la gravedad nos aplastaría a todos contra el suelo. Y además, allí solamente existe el día. Las noches no existen y encima hay mucha más tierra fértil. Nuestros continentes son una mierda comparados con los suyos. Nos sacan siglos de ventaja en todo. Pues entonces tendremos que ponernos rápidamente al día. Si no te importa, voy a terminar esto, cariño, que sí que es una cosa importante. Eso es una cosa importante. El alineamiento de las pirámides con la constelación de Orión es una cosa importante. La prueba de la genética alienígena en las tablas sumerias es una cosa importante. Está bien, Eva. Acabar mi trabajo y que no me despidan sí que es una cosa importante. Pagar el apartamento es una cosa importante. Cubrir todos los gastos del mes es importante. Comprar comida para comer no te parece una cosa importante. Comer, pagar, vivir... ¿Pero para qué? ¿Qué sentido tiene? Es que no te das cuenta que te tienen completamente alienado. Te tienen donde quieren. Tienes que ver más allá, Dan. Pero... ¿Quién me tiene alienado? Lo ves como no te enteras. Los descendientes de la civilización ancestral de los Anunnakis, que son los gobernantes de las principales potencias que controlan el mundo. Los que provocan las catástrofes naturales con sus super antenas para que nada más que quedemos 500 millones de habitantes. ¿Y por qué tenemos que quedar nada más que 500 millones de habitantes concretamente? Bueno, es que cuando digo quedemos, me refería a nosotros, los artistas, los intelectuales, los científicos... Yo te quiero mucho, Dan, pero sinceramente no sé qué le puede aportar el subdirector del departamento local de una multinacional de calzado a la nueva civilización. Pues no sé, déjame que piense. Calzado. Bueno. Bueno, cariño, que sigas trabajando, que no te quiero entretener y os está haciendo un paro, ¿vale? Me voy a gustar. No te lo dejo. ¿Cuándo fue el gran estallido? ¿Dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Es fan del universo, es con cabo con peso.